En el transcurso de estas semanas no han habido casos de golpe de calor que se hayan estado reportando en los centros de salud, mucho menos en los hospitales. Tras registrarse el primer fallecido producto de un golpe de calor en la localidad, brindó detalles el director regional de salud de ICA, Víctor Montalvo, sobre cómo reconocer un golpe de calor y qué medidas emplear justamente para poder evitarlo. Esta situación de esta persona de 46 años de edad no debería de repetirse y para eso la población tiene que tener en cuenta qué es un golpe de calor y cómo evitarlo. ¿Qué circunstancias en sí se debe tener en cuenta? Lo primero es que hay que entender que con las altas temperaturas que están habiendo aquí en la región ICA, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar salir en la medida de lo posible en aquellas horas donde el calor es mucho más intenso. Entre las 10 de la mañana, mediodía, una de la tarde, es cuando las temperaturas se elevan mucho más. Si es que es inevitable hacerlo, hay que estar muy atentos a los signos, a los síntomas propios de un golpe de calor. Estamos hablando de taquicardia, que es cuando el pulso, el corazón empieza a acelerarse, una respiración bastante agitada, la sensación de un calor intenso, interno, me muero de calor, es un calor insoportable y mucho más preocupante cuando ya empieza a haber un poquito de confusión mental. En estos casos ya se puede o se debe estar pensando en un golpe de calor. Según refirió, de haber brindado una pronta atención médica al ciudadano, se habría podido evitar su deceso. Lamentablemente, informó que Jim Choi Kispe llegó al nosocomio con lesiones en la piel, ampollas, quemaduras, entre otros. Ante ello, recomendó a la población prestar atención a los síntomas que podemos presentar al estar expuestos a las altas temperaturas veraniegas que se perciben actualmente. Esta persona ha estado trabajando entre 8 y 12, según lo que nosotros lo hemos reportado. Ya incluso se ha llegado a comunicar con la familia mencionándole lo que les estoy diciendo como síntomas de golpe de calor. A pesar de eso, aparentemente ha continuado con sus labores, ha perdido el conocimiento en la vía pública. Y en la vía pública ha estado cerca de, nosotros calculamos no menos de 20 o 30 minutos, la familia menciona incluso más tiempo. Imagínense que ha llegado al hospital con lesiones en la piel, piel enrojecida, con ampollas, quemaduras. Doctor, ¿eso significa que si alguien lo podría auxiliar durante el tiempo que él estaba, o sea, que se había desmayado, podría haberse salvado? Definitivamente. O sea, lo ponían bajo sombra y podría... Definitivamente, sí. Definitivamente, si la atención hubiese sido más inmediata, nosotros tenemos la certeza de que la posibilidad o el factor de que haya podido sobrevivir hubiese sido más alta. ¿Qué va a pasar con este exceso de calor? ¿Qué hay que hacer en los hogares con el tema de los menores también? Hay que cuidar, muy bien lo dice usted, hay que cuidar a los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores que son los primeros que se descompensan. Si es que nosotros estamos, y son recomendaciones generales, si nosotros nos encontramos en la calle y sentimos estos síntomas dignos de golpe de calor, lo más rápido es si nos encontramos en un local cercano que cuenta con aire acondicionado, nos acercamos y el aire acondicionado ayuda a disminuir la temperatura. La hidratación también es importante, pero hidratarnos con agua. Nosotros tenemos la costumbre de tomar gaseosas, tenemos la costumbre de que si estamos entre amigos, si estamos con mucho calor, nos vamos, tomémonos una cerveza, es helada, que con eso recuperamos la temperatura. Ni el azúcar, ni el alcohol son recomendables en los golpes de calor porque impiden que la recuperación sea la más adecuada. ¿Y el agua al tiempo también, doctor? ¿Es cierto esto? Sí, sí, no tan heladas tampoco. Claro. Y si estamos en casa, una buena ducha para poder disminuir la temperatura. Asimismo, cotó que las fuertes temperaturas podrían ser la causal de que los casos de cáncer a la piel se incrementen en la localidad, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar acciones y no exponer su piel a los fuertes rayos ultravioletas sin estar debidamente protegidos. Es un hecho aislado, reitero, si bien es cierto las temperaturas son muy altas, hay que tener bastante cuidado, hay que estar atentos, pero no es algo que se esté generalizando. ¿Está asociado el tema también sobre el cáncer a la piel porque había aumentado también la tendencia? Sí, recordemos que Ica es una ciudad, una región, específicamente la provincia de Ica, donde los rayos ultravioleta están bastante elevados. Entonces, si nosotros en situaciones normales tenemos casos ya de cáncer a la piel, con esas temperaturas altas, con esta intensidad de la luz solar, pues esos casos probablemente se eleven. De ahí también la importancia de que nos acostumbremos a usar los protectores solares, los bloqueadores para poder cuidarlos.